¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Cristo! ¡Victoria con Cristo! ¡Victoria Con Cristo! ¡Victoria Con Cristo! ¡Victoria Con Cristo! ¡A la vergüenza que el mille, al줘 a Dios que el mille ¡A la vergüenza que el mille, a la vergüenza que el mille! Y levanta las manos todos, levanta las manos todos Levanta la mano todo porque así se le da la luz